Ayer se vivió un programa muy intenso entre polémicas y enfrentamientos No, porque parece que han eliminado Ivana, nunca la ponen Yo no me voy a pelear contigo Michelle porque mi mamá me enseñó a respetar a mis mayores Y en verdad me fastidia el que piensen que yo no quiero competir, yo si quiero competir Hoy, y la guerra continúa ¡No, no, no! ¡Sí! Son los que no se suban al coche, los que no tienen que subirse Dice que no, no se suban al barco Pero ella provoca Además, llega una nueva fecha de EEG, La Búsqueda Ahora ellos se enfrentan en la pista de baile Y uno será eliminado de El Grupo Esto es GEMMA Nueva temporada ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Aquí están Cobras y Leones! ¡A mi izquierda el equipo de las Cobras! ¡Hace su ingreso la Capitana Belinda! ¡Vamos Capitana! ¡Vamos Capitana! ¡Vamos Cobras y Leones que te ganan! Bueno, Mati, ya presentaste las Cobras, ahora es el momento de presentar a mi equipo ¡A mi derecha! ¡El equipo de Luz de Leones! Con su capitana No está, no está Pero la sinuza, a ver, al menos aunque sea No está la capitana, no está la capitana Se ha comunicado con producción Dice que está en el tráfico Pero ayer las velas fueron claras De que no podíamos aceptar a nadie más Que llegue, digamos, fuera de horario, ¿no? ¿Qué? Encontré la banda por ahí ¿Qué? Que encima la banda vacía No, no puede ser A ver, ayer Michelle habló por qué se demoraba Eric Eric, ahora tú nos podrías decir por qué se está demorando Michelle No, en realidad ella no dijo nada Porque no sabía tener el celular apagado Pero el día de ayer sí me comuniqué Igualmente en esta oportunidad creo que sí se comunicó con producción Y también conmigo Y bueno, por un motivo que estaba resolviendo Le cogió el tráfico El tráfico parece que no le ayudó mucho No puede llegar a tiempo entonces La decisión es de la producción ya, no depende de ella ni de nosotros ¿Tú qué opinas, Melissa? Bueno, yo no puedo opinar sobre la capitanía de Michelle Yo solamente voy a opinar de mi capitanía Yo estoy aquí parada para sacar adelante al equipo Bueno, entonces Según lo que tengo entendido Michelle ya no va a poder ingresar al programa esta noche No está, ayer Eric con las justas llegó cuando ya estábamos a punto de dejarlo entrar Bueno, ni siquiera cuando llegue que nos explique un poco lo que ha pasado Eso lo veremos qué tan tarde llega, ¿no? Bueno, muy bien Hablando de Michelle que no está Pero está Eric acá Después le puedes contar a este Eric Las Cobras ayer le reclamaron No solo acá, sino en las redes sociales Armó todo un tema Porque Ibanita derramó unas lágrimas Y Michelle simplemente La acusan un poco de haberle hecho llorar Sí, simplemente no le dio mucha importancia a las lágrimas de Ivana Vamos a ver Llega, haces un show y ya es capitana A ti no te voy a responder porque estoy ocupada Que no se sumen más personas Son los que no se suban al coche Los que no tienen que subirse Yo ya tengo mi recutecho con algunos Así que los demás se dan de sobra ¿Qué tal el ritmo de Michelle? ¿Qué tal soy, Fer? Si en el otro baile le voy a ir Y también le voy a hacer lo mismo A ver si le gusta Esto es una manera de buscarte, ¿no? No te creas tan importante tampoco Porque serás importante para tus Michelobers Pero para mí no eres importante Pero ella provoca El duelo de Ventanilla Misa Paredes y Michelle Sofer empiezan a subir a dos Misa Paredes con Michelle Sofer Sofer con paredes Dale Michelle, dale, dale, dale La capana ¡Sí! Mira ahí está, mira, mira, mira Michelle A toda velocidad Voy Con humildad pero para adelante Yo no me creo en lo máximo Ni el show, ni la reina, ni nada Me dice para el Ventanilla A mí nadie me minimiza Y nadie me deja de lado Por un comentario absurdo Porque esa es la abeja reina No hay forma Cuando simplemente son un simple bicho Bueno, hemos visto un poco lo que Melisa Sí, sí Opina sobre Michelle Pero yo tenía una duda Que justo te estaba preguntando, ¿no? Ellos, ellas tienen algo Algún problema O han tenido un problema en el pasado Que nos puedan comentar, Melisa Porque un poco se siente eso Y la verdad que Yo por lo menos no lo sé Yo tampoco Yo quisiera saber Si es que tú y Michelle Tuvieron algún problema Un encontrón Antes de estar aquí En este lugar No, Mati En realidad nunca hemos tenido Ningún problema Pero hoy Bueno, desde ayer me buscaron Dice que no quiere hacerme caso Dice que no quiere hablar de mí Porque no soy importante para ella Y no sé qué tanta cosa Sin embargo, el día de ayer Me busca con el pelo Yo estaba muy tranquila Parada ahí atrás Esperando mi turno Me busca con el pelo Hace ciertos detalles Que a mí no me gustan Hoy la vi en al aire También remedándome Ahora también remeda a la gente Me encanta Gracias por darme importancia Michelle Me encanta No, pero no, no, no Escúchame La pregunta que tienes tía Y tengo yo Es que parece que esto Es un problema de Pero no, dices que no Pero no puede ser Que de arranque llegas Y ya te ponen Las dos se ponen La pierna en el cuello O sea, ¿por qué? No entiendo O te cae mal, digamos No, 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 no me caía mal Hasta que Lo que pasa es que hay una cosa Yo pensé que todo eso De creerse el sol De alardear Era todo un show Pero veo que la chica Se lo cree en serio De verdad Y hay cosas y detalles Que a mí simplemente No me gustan Como el de ayer Eso de tirarme el pelo En la cara Eso de hacer Este tipo de cosas Y luego decir Que no se suban al coche Tratando de minimizar a todos Perdón, pero para mí Acá todos somos iguales Y si tú me vas a buscar Me vas a encontrar Y si tú me vas a tirar el pelo Yo te voy a responder Si tú no quieres responderme Me da lo mismo Y esa frase trillada Y muy usada De que a mis enemigos Los elijo yo La he escuchado Un millón de veces No seas básica Nada más te puedo decir eso ¿Y Michelle todavía no llega? No, Michelle no está todavía Michelle todavía no llega Aquí dice Eric dice que se aprovechan De que Michelle no esté aquí Sebastián también acaba de llegar Ah, recién acaba de llegar Hola, ¿qué tal? Pero no va a entrar No, ahí está esperando Que producción le diga Qué es lo que va a hacer A ver, ven Sebastián, porfa Para que nos indiques Por qué ha llegado tarde El tráfico también A ver, buenas, buenas Lo que pasa es que Yo estaba llegando Había tráfico, sí Pero me paró Los del SAT Y no había pagado el impuesto Y me querían llevar Pero en realidad Tuve que pagar ahí nomás No había pagado Tu impuesto vehicular Del año La cuota no sé cuál Me dijo Y no había pagado Y creo que no se puede pagar Ahí mismo Porque tiene que ir al banco Y gracias a Dios Me dijeron Ya, porque estás llegando tarde Pero igual tengo que ir a pagar O sea, no es mi culpa Lo del SAT, ¿no? Tuviste un policía Benevolente No, no, sí es tu culpa Lo del SAT Porque tiene que pagar puntual Sí, claro Es mi culpa por haber salido Tarde de mi casa Sí, pero no contaba Con que me iban a parar Y no me dejaban ir Bueno, es una parte Bueno, pero se nos puede pasar A veces, ¿no? No, no se nos puede pasar Igual yo acepto Cualquier cosa Que me diga producción Algún este No sé Si me quieren descontar Lo del día Yo normal Asumo mi error La regla, chicos Es estar aquí Todos a la hora Cuando decimos ¿A qué no tienen que estar Los chicos acá? Buenas noches Y empieza el programa Ellos ya tienen que estar Aquí formados Claro Eso es clarísimo Apenas empieza el programa El chico que no esté O la guerrera que no esté Ya no pueden ingresar Sebastián ha tenido Un problema Con el SAT No sé si producción ¿Qué nos indica producción? Que eso le iba a pasar, ¿no? No sé si producción Lo va a dejar de ingresar ¿Qué hacemos con Sebastián? Entonces es lo que quiero saber Chicos, yo le vuelvo A preguntar a todos ¿Saben las reglas? Si las tienen clarísimas Todos Porque justo ayer Nos pasa algo así Y hoy vuelve a pasar, ¿no? Vamos a preguntarle A producción Él, Sebastián Está diciendo Que le descuenten el día No sé si producción Acepta que le descuenten el día Y que se quede en el programa Ok, uh, ahí está Michelle La gente de producción Está súper fastidiada Súper molesta Porque sienten que las reglas No se respetan realmente Michelle Michelle, ven por aquí, por favor Michelle, nos comentó la producción Que había sido un tema Con el tráfico, ¿es correcto? No No ha sido un tema Con el tráfico Ha sido un tema personal Pido mil disculpas Por no estar aquí Yo no sé si me permitirán Estar el resto del día Realmente es un problema personal Creo que Más o menos todos Están enterados Que es lo que está pasando ahora Eh Con algunas personas Que quiero Y Y bueno Hay que solucionarlos De la mejor manera Entonces Lamentablemente Tengo muchas responsabilidades He tenido El compromiso De estar aquí Temprano Buenas noches Señoras conductores Buenas noches Guerreros Buenas noches Buenas noches Coronas Y se hace lo que la producción Dice Y lo que el tribunal Ordena Y no le de micro Nadie puede llegar Darme Nadie Ni a los ensayos Ni a las grabaciones Ni al programa Y no me interesa Si pagaron o no Alguna multa Y tampoco me interesa El tráfico De esta ciudad Ustedes Tienen que llegar Temprano Y le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa A todos ustedes Es la última vez La última Que ustedes Se olvidan de las reglas De este programa ¿Me entendió? Y esto va para Sebastián Para Michelle Y para Eric Zabater Los tres Llegaron tarde Y no van a hacer Lo que se les da la gana En este programa Ya se les perdonó ayer Y se desmitió la regla ¿Me entienden? Ahora ¿O ella también Lo van a perdonar? Señor Rivio ¿Van a saber? No, no ¿Qué le parece Usted? Se está riendo Rafael Porque Rafael Entiendo que se está riendo Porque considera que A ver que se acerque Quiero escuchar al señor Rafael Pregunta así un poquito Burlón No, sí Quiero escucharlo Señor Cardoso Tiene algo que decirme Ahora que tiene algo Que decirme No quiere hablar Nadie está libre Lo veo que se ríe No, lo que pasa Es cuando el tribunal Yo tengo que decir lo que pasó Cuando el tribunal dijo Es la última vez Rafael se empezó a reír Porque entiendo su risa Quiere decir Ayer los advirtieron Y hoy día lo vuelven a hacer Y los perdonan Por ahí va tu risa Sí, pero ayer no habló el tribunal Ayer lo dijo producción Bueno, no sé ¿Qué es lo que decía entonces el tribunal? Le quiero decir una cosa Y quiero que escuchen bien clarito Nosotros Tenemos conocimiento De todas las faltas De todas las tardanzas De los guerreros Y no solamente hablo del programa Y señor Rafael Cardoso Que tanta risa nos hace Usted No ha ido A ningún ensayo Deje la búsqueda Y si fue una vez Solamente fue por 20 minutos Y así Lo hemos perdonado Porque usted ya no estaría En este programa No formaría parte De este reality ¿Me entiende? Usted Hace lo que se le da la gana Fuera del programa Y se le disculpa Como si fuera un niño premiado Así que no me venga con sus visitas ¿Me entiende? Se hace lo que el tribunal dice Excepto que quiere que tomamos Que tomamos cartas En el asunto Con todas las faltas Que usted ha tenido Dígame Llega con una Con su mirada ¿Ha ido a los ensayos Del eje de la búsqueda? ¿Ha asistido usted A los ensayos A los cuatro ensayos Programados ¿Sí o no? ¿Ha asistido usted A los cuatro ensayos Programados ¿Sí o no? Rafael Rafael ¿Te estamos escuchando? No ha asistido Señor Ignacio Baladán Usted que pertenece al equipo De baile de señor Rafael Usted Ha asistido A los cuatro ensayos Programados De eje de la búsqueda ¿Sí o no? Sí A los cuatro Gracias Señor Ignacio A usted Le parece Que no le falta Respeto A sus compañeros ¿Acaso? Usted no viene a ensayar Usted hace Lo que se le da la gana Y se ríe del tribunal Cuando el tribunal Toma una decisión ¿Qué pasa? ¿Usted quiere escuchar Que es tomar una decisión Aquí en Esto es guerra? No le he dado palabras A la señora Cachaza Gracias Señor del tribunal ¿Puedo decir algo? Sí señorita Abre a pie ¿Qué tiene que decir? Gracias No, lo que veo Es que esto está pasando Con ambos equipos Ha pasado con los leones Bueno, en el programa Pero ahora Nos estamos enterando Que el señor Rafael Cardoso Que ha debido cumplir Con los cuatro ensayos De eje de la búsqueda Tampoco ha ido Entonces Les pido a todos Realmente a ambos equipos Que respeten La puntualidad Las normas del programa Y que simplemente Se dediquen A asistir Y hagan las cosas bien ¿No? O sea, entendemos Que pueden haber mil cosas aparte Pero este es un trabajo A todos nos pasa Y a todos nos pasa Dediquen su tiempo A su trabajo Hagan todas las cosas Que tienen que hacer Desde las ocho de la mañana Hasta las cinco de la tarde Y después Vienen acá al programa Y no existe más Que su trabajo Respeten su trabajo